Entramos en los monográficos Zona 0 ¿Quién es Roger Boscovich? Bueno, pues de eso se van a ocupar Jesús Callejo ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Fenomenal Bueno, y te veo muy parecido a Boscovich, ¿eh? Sí, bueno, bien Con unas cuantas canas Vengo con mi máquina del tiempo del siglo XVIII De hacer una entrevista personal Y por eso, vamos a rescatar un poco esa memoria olvidada Qué pena, ¿no? Que estos grandes personajes hayan sido injustamente olvidados Hasta el punto, y señalo esto como dato significativo Que en la enciclopedia británica le dedicó 14 páginas a Boscovich En su edición de 1801 Mientras que la de 1946 le consagraba escasamente media columna Bueno, pues ahora, si muchos oyentes buscan en sus diccionarios Verán que ni Boscovich, vamos, que Boscovich ni aparece Ni siquiera se le menciona dentro de los distintos campos que íbamos a mencionar ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Se llamaba Roger, pero era croata, ¿no? Sí, era croata, era Dubrovnik Una famosa ciudad costera, desgraciadamente y lamentablemente conocida Este es el caso contrario, de Dubrovnik no se hablaba nada Hace dos siglos y ahora se habla mucho Desgraciadamente la hicieron trizas los serbios durante la guerra Y aunque la han reconstruido muy bien Es uno de los lugares emblemáticos de la costa Adriática Y además fue una república independiente y soberana durante mucho tiempo Con grandes relaciones con Venecia De hecho, aunque eran croatas, eran eslavos básicamente de etnia Sabéis que gran parte de la población de la costa Hasta finales de la época de Boscovich todavía hablaban un lenguaje latino El dálmata, que desgraciadamente se extinguió Y la verdad es que las relaciones, debido a que parte de la población hablaba dálmata Las relaciones con Venecia en particular y con Italia en general eran muy altas Y eso hizo que Boscovich, pese a ser un eslavo de una zona balcánica Fuera educado toda su vida en la sociedad occidental Lo cual ha permitido, al menos que contemos con su obra Y ha generado, sin embargo, la desgracia de que debido a que sus constantes de pensamiento Eran muy diferentes a lo que luego predominó en la filosofía del XIX Principalmente dominada por pensadores alemanes Ha pasado a un olvido que no es que es injusto Es que es increíblemente injusto Nació el 18 de mayo de 1711 Falleció el 13 de febrero de 1787 O eso es al menos lo que él dijo Eso es bueno, lo que él dijo y para de que están constatados Lo dijo cuando tenía 14 años, como si se lo hubiera olvidado Vamos a ver, Jesús, ¿por qué Boscovich está en la zona cero? Bueno, pues está en la zona cero Pues sencillamente porque se adelantó muchísimo a su tiempo Estamos hablando de que se adelantó dos siglos a muchísimos de los conocimientos Que a finales del XIX y sobre todo en el XX empezaron a ser reconocidos Y cuando digo descubrimientos me refiero a bastantes disciplinas que él dominó Él dominó muchísimas disciplinas de astronomía Fue óptico, fue un pionero de la geodesia Fue ingeniero civil, fue biólogo Estableció con muchísimo tiempo de anticipación La teoría omificada y la teoría atómica moderna coherente Por lo tanto fue un gran físico y químico Fue por supuesto teólogo, también fue poeta Fue tantas cosas que en su época ya fue considerado un auténtico genio Además es que nació en un siglo impulsor, ¿no? De estas disciplinas Claro, de hecho estamos hablando del siglo de las luces, el siglo XVIII Él fue uno de los grandes impulsores Por eso digo que injustamente olvidado Porque mencioné ese dato de la enciclopedia británica Para ver la importancia que realmente tuvo entre sus coetáneos Y una vez que muere Su importancia y su influencia va disminuyendo de forma inexplicable Hombre, se puede entender desde un punto de vista político Él era jesuita Sabes que la orden de los jesuitas se extinguió Bueno, la eliminaron directamente A partir de ese momento, todo lo que eran jesuitas A partir de, estoy hablando del año 1773 Cuando el Papa Clemente XIV Pues obligado por la presión política Hace que la mayor parte de los gobiernos europeos Entre España, pues disuelva la orden de los jesuitas Todo lo que olía a jesuita a partir de entonces Pues fue discriminado Y él era un gran representante de la orden jesuítica Y además un enviado papal a muchísimos lugares de Europa Él viajó muchísimo Él hizo hasta excavaciones arqueológicas en Turquía En el mismo lugar donde años después Eslieman descubrió Troya Y fue pionero en tantas cosas Que precisamente por listo Yo creo que porque sabía demasiado Empezó a ser relegado en distintas disciplinas Para no reconocer los científicos posteriores Que le debían muchísima de su obra a Boscovid Un personaje que fue muy importante en su momento Pero que era molesto Sencillamente porque sus conocimientos Rebasaban los conocimientos de aquel momento Él se carteó con los personajes más importantes Incluso tuvo discusiones agrias con otros Se carteó por ejemplo con Voltaire Y discutió muchísimo con otro enciclopedista Que era Diderot Que consideraba que la matemática era una ciencia agotada Bueno, pues discutió muchísimo Para demostrar que realmente la matemática Era una disciplina viva Él de hecho fue catedrático de matemáticas Y fue catedrático de óptica Y de muchísimas cosas Así que esta es una de las razones Por las que está en la zona cero Sencillamente estamos hablando Como diría Luz Powell Estamos hablando posiblemente De un científico mutante Una mente prodigiosa, Carlos Sí, es verdad Lo que ha dicho Jesús es muy curioso Tanto Berger como Powell Dijeron que era un mutante Porque en uno de los comentarios Que hacen sobre Boscovid Ellos hablan de seres especiales O personas con dones no naturales Aparentemente que ha vivido entre nosotros Y es como si se basaran en un Es decir, avanzaran en lo que era La teoría de la evolución lamarquiana En la cual realmente En vez de haber una evolución Por adaptación al medio En realidad las especies avanzan Y el ser humano en particular Porque lleva como subyacente A lo que ahora ya diríamos nuestros genes La posibilidad de que de repente Gente así apareciera de manera general Es como si los genes ocultaran Un posible salto evolutivo Que se podría dar en cualquier momento Y que en personajes especiales Pues como Da Vinci Como Boscovich O como Tesla Se reflejaría cada cierto tiempo Es curioso porque Lo que ha alejado a Boscovich Del conocimiento popular Es que hacía todo Y todo bien Si no se puede decir Es que era como este Un gran físico Aunque sacaran más notas del colegio No es ese caso Si del caso de la persona retraída Tímida Que luego tiene una gran personalidad Y que es descollante en un campo Boscovich descollaba en todos Y aparte de eso Tenía un nulo concepto del nacionalismo Era un hombre del mundo Pero un hombre del mundo de verdad Eso hacía que pasara De un país a otro de Europa Como si fuera su casa En todos ellos se encontraba a gusto En todos la reciban bien Pero siempre se acababan De cierto modo mosqueando Voy a contar dos anécdotas En 1760 le nombraron Miembro de la Real Sociedad de Inglaterra Y entonces para celebrarlo A pesar de que le habían nombrado como tal Por sus méritos científicos Pues decidió hacer un verbo Un poema en latín Dedicado al sol y a la luna Entonces un contemporáneo dijo Que era Newton con el verbo de Virgilio A partir de entonces Pues bueno Se mantuvo una correspondencia con Johnstone Pero también la tenía con Voltaire Lo que le hizo trasladarse a Francia Tres años después Hasta el extremo Que le llegaron a ofrecer la ciudad francesa Que también rechazó Y ahí empezó El primero de sus grandes debates científicos Que le empezaron a traer ya Algunos insabores Porque Algunos de los grandes genios de la época Como Dalembert o Laplace Se quedaron muy asustados Con las ideas de Voscovich Porque rompían de manera absoluta Todo lo que se podían imaginar No solamente lo que era la ciencia de la época Sino que avanzaba Algunos conceptos tan extraños Que es que eran incluso difíciles de entender Claro Todo esto realmente No se ha sabido hasta mucho tiempo después Se le consideró siempre Una persona importante Con un alto nivel de conocimientos Y muy imaginativo Pero realmente El gran descubrimiento de Voscovich Lo debemos en cierta parte Al gobierno yugoslavo Que con motivo de su centenario En el año 77 Reeditó parte de las obras Principalmente La denominada teoría De la filosofía natural Que había editado en Viena En 1758 En esta obra Alan Linsan McKay Que hizo un artículo En E-Sensit Sobre ella El 6 de marzo del 58 Dice que sin duda alguna Leyéndola Da la sensación De que Voscovich Era una persona De mente Muy avanzada Del siglo XX Que por alguna razón De errónea Estaba en el 18 Vamos Que se le escapó Lo de la música Eso se lo dejó a Mozart ¿No Jesús? Se lo dejó menos mal Que se sepa No compuso música Pero es cierto Que tocó muchísimas disciplinas Como estaba Mozart Pues En fin La verdad que con Mozart Lo hubiera tenido un poco difícil Porque Mozart Yo creo que fue otra De las personas Que se adelantó En su tiempo Y había nacido para eso Mozart Hay personas que nacen Para una disciplina Y lo bordan En el caso de Voscovich Fue un personaje Arto singular ¿No? Porque Cuando decías tú ¿Por qué tiene que estar Esta noche En la zona cero? Sencillamente Porque vamos a demostrar Que es un personaje Que se adelantó Dos siglos A su época Y eso estoy seguro Que le causó Muchísimos cabraderos De cabeza Fíjate que Por hablar ya De algunas disciplinas Que él tocó La astronomía ¿No? Él realiza un estudio Sobre las manchas solares Cuando tiene 25 años Hay un gran cráter lunar Y hasta una falla Que lleva en su nombre El nombre de Voscovich En su honor En la luna Por los descubrimientos Que él hizo en su época Conjeturó la existencia De planetas Alrededor de estrellas Distintas a nuestro sol Algo que empieza A ser admitido Recientemente Descubrió Un sistema Para determinar La órbita De un planeta A partir de Otras observaciones De su posición Algo también Novedoso En aquel momento Como pionero De la geodesia Increíble Lo de este hombre A través de la geodesia Es la ciencia Que estudia la forma Y el tamaño de la Tierra Bueno Descubre un procedimiento Geométrico Para determinar El ecuador De un planeta En rotación A partir también De tres observaciones De su superficie No tenía nada mejor Que hacer ese día No Mide correctamente Un arco del meridiano Del meridiano Del estado del Vaticano Entre Roma y Rimini Otra de las cosas Que hace dentro De la geodesia Junto con el jesuita Lamer Que hizo la medición exacta De la longitud Del meridiano terrestre Que después Es lo que origina Con otras investigaciones Posteriores De otros científicos Que se establezca el metro La unidad De longitud ya Del metro Y basándose En los trabajos científicos Que hizo en su momento Boscovit Como ingeniero civil No tenía precio Porque no hemos Destacado esta faceta Repara la cúpula De la catedral de Milán Refuerza la estructura Del domo De la basílica De San Pedro Y la refuerza Y refuerza los muros Rodeándolos Con aros de hierro Y lo está haciendo En 1743 Y duran hasta ahora Dirige las obras De drenaje De las ciénagas pontinas Para combatir El paludismo Y él en una de sus obras Descubre la transmisión Del paludismo De la malaria Por causa de los insectos Algo que también Ha empezado a ser reconocido Muy posteriormente A su época Y así se puede decir Cientos y cientos De datos Que es lo que Yo creo que Demuestra de una forma Palpable Que este hombre Pues era una Rara avis De su época Y que injustamente Ha sido olvidado Pero que cuando Conocemos estos datos Da la impresión Que deliberadamente Fue olvidado De una especie De teoría Conspiracionista Esas teorías Del silencio Que se hacen A determinados Personajes célebres Para que no Quedara patente No solo la sabiduría De este hombre Sino la ignorancia De sus coetáneos En estos campos científicos No es que claro Bueno perdón Sí claro La cuestión es Que pensaba de sí mismo Boscovich Porque claro Supongo que Estas metas Están avanzadas Son mentes Que lo pasan muy mal Pues fíjate Yo soy Boscovich En este caso No es así Boscovich Era un religioso profundo Estaba convencido Era un católico creyente Entiende una teoría Muy particular Que ahora comentaré Sobre el universo Y el mundo Pero a diferencia De otros casos De genios incomprendidos No lo pasó mal No lo pasó mal Por la sencilla razón De que se lo debía De pasar bomba Es decir Como hacía absolutamente De todo Lo que le daba la gana Donde quería Y tenía ciertos recursos Porque trabajar para el papado Siempre era algo interesante Y más en el siglo XVIII La verdad es que yo creo Que Boscovich Sinceramente Cuando empezaba a criticarle Se metían con él Pues cambiaba de tema Y otra cosa Y la verdad es que Esa otra cosa que cogía Bueno pues era sorprendente Lo mejor que si no lo había cogido Porque revolucionaba Completamente la materia Estoy recordando Que cuando Lindsay McKay Hizo el artículo De la revista norteamericana Que he citado antes Sobre la teoría De filosofía natural Hizo una especie Como de esquema De escala Vamos De que era lo que había tocado Dentro de Justo lo contrario De lo que hizo Jesús Dentro de la teoría De lo que es simplemente Pensamiento Pensamiento conceptual No elementos prácticos O de ingeniería Pues bueno Pues llegó a la conclusión De que la materia El espacio y el tiempo No eran divisibles Hasta el infinito Sino que estaban Compuestos por elementos Mínimos Al que él llamaba Los granos Lo cual se asemejaba Muchísimo a los trabajos De Heisenberg También daba cuenta Pues no sé De los fenómenos De la luz Del magnetismo La electricidad La química Incluso llega a un extremo Que la única interpretación posible Es que bueno Pues que aventura El conocimiento de los cuanta La mecánica ondulatoria El átomo por nucleones Y así está Hasta que nos aburramos Porque ya En el colmo de la audacia Llegó en 1758 A bueno A llegar a la conclusión De que había algo Que él llamaba La conservación Del grano de cantidad De movimiento en el mundo Bueno Eso cuando los científicos Del siglo XX Lo descubrieron No se lo podían creer Porque eso es la constante De Planck Descubierta en el año 58 En 1758 Claro Es que si una cosa Tan asombrosa En 1758 Pues os vais haciendo una idea De que él era Roger Boscovich Interesante verdad Todo el siglo XVIII Casi casi le pertenecía Y yo no sé si estaba Muy cableado a este hombre Por vivir en ese siglo Y por no estar en el siglo XX En el siglo XXI Seguro que siglos Que ya había intuido perfectamente Como sería ¿Qué pensaba él De los fenómenos sobrenaturales De los fenómenos paranormales? Jesús ¿Tenía algún planteamiento Sobre eso? Vamos a ver De él apenas sabemos Gran cosa Porque se están Por editar ahora Casi todas sus obras Él publicó Básicamente En latín Por entonces Y hay un gran desconocimiento De prácticamente toda su obra Y de lo que él pensaba En temas puntuales Que no eran los científicos Es decir Conocemos muchas cosas Gracias a sus aportaciones científicas Y en distintas disciplinas En distintas bibliopedias Se ha ido recogiendo Estas aportaciones Bien sea en astronomía Bien sea en matemática En óptica En geodesia Etcétera Pero nos falta Una Por rellenar una laguna Creo que importante Que es esa Que estás comentando ¿Qué pensaba él En determinados aspectos De la vida Y sobre todo De los fenómenos Sobranaturales? Solo podemos intuir Lo que él podía imaginar Y lo que él podía imaginar Está muy en relación También con su concepción Científica del mundo Yo estoy seguro Que este hombre tenía Pues es un concepto Muy amplio De lo que era La vida La muerte Y no solo Las teorías físicas De este mundo Trimensional que vivimos Sino una mente Muy abierta Para entender O explicar Los otros fenómenos No explicables Esos fenómenos Sobranaturales Y lo digo Porque Apuntando un poco Y señalando también Algunos aspectos De los que mencionaba Carlos Que me parece Que es la aportación Más sorprendente De toda la obra De Boscovit Es la concepción Que tenía Del espacio Del tiempo Del tiempo Y de la materia Porque esto Si nos puede dar Una idea De lo que era Su filosofía Holística Porque él Aglutinaba Todas las materias Claro Era de los pocos Que podía tener Una concepción global Sencillamente Porque lo sabía todo Este junto con Leibniz Posiblemente fueran Las dos mentes Más universales Con las que El conocimiento Quedó Pues ya reducido Un poco A sus mentes Y con su muerte Desapareció Es decir No hubo a partir Del siglo XVIII Ninguna persona Que aglutinara Todo el conocimiento De su época No dejó escuela No dejó ninguna escuela Porque era imposible Entonces siempre se habló Curiosamente También de forma injusta Para Boscovit Siempre se habló De Leibniz Que fue como El último gran enciclopedista Que logró Almacenar en su mente Todos los conocimientos De la época Bueno pues Boscovit Era otro de ellos Y a partir de ahí Que yo sepa Ninguno más Ha tenido esta amplitud de mente Después ha habido Muchos especialistas En distintas materias Como en química Como en física Como astronomía Pero nadie Que lo dominara todo Y digo que es importante Esta aportación Que hace De la teoría Atómica O cuántica Pero sobre todo Refundida en lo que sería La teoría unitaria Unificada del universo Esto es importantísimo Para entender un poco El pensamiento global Que tenía Boscovit Él establece Una ecuación única Y general Que rige disciplinas Tan variadas Como la mecánica Como la física Como la química La biología Incluso las ciencias De la conducta Como puede ser la psicología Todo eso Y fíjate cuando te digo Todo eso Porque él abarcaba Algo más De lo que pretendió Einstein Einstein Hizo Intentó Establecer Esta teoría unificada Del campo Pero solo Limitada a las fuerzas Gravitatorias A las electromagnéticas Y sigue siendo El principal objetivo De los físicos De vanguardia Actualmente El descubrir La composición De esta teoría Del campo unificado Bueno Pues este hombre Ya lo establecía En su obra Y decía Que la materia El espacio Y el tiempo No son divisibles Hasta el infinito Como se pensaba Sino que establecía Que hay un momento En que eso Ya no puede ser Indivisible Si no hay partículas Pácticamente Como bueno Serían los quarts Actualmente Que él lo llamaba Puntos O granos Indivisibles Es decir Centros de fuerza Que interactúan Por atracción Y repulsión Fíjate que ahí Como decía Carlos Se ha adelantado Tanto a los trabajos De Jan Charon Como a Heisenberg Tan de moda ahora Heisenberg Con la famosa carta Esta En esta teoría Se encuentran ya Los postulados No solo De la física cuántica De la mecánica Ondulatoria De la constante De Planck Como se decía Sino que Los cuatro elementos Que se establecían Por entonces Que eran la tierra El agua El fuego Y el aire Decía que Solo se distinguían Según la teoría De Boscovid Por la disposición De las partículas Sin masa ni peso Que las constituyen Es decir Lo que coincide Con la investigación De vanguardia Sobre la ecuación Universal Que se piensa Que es lo mismo Pero en distintos Estados de la materia Es decir De los electrones Y yo lo de los electrones Porque incluso El gran creador De la teoría De los electrones Que fue Joseph Thompson Reconoció Que Boscovid Le influyó directamente Igual que dijo Lord Kervin Igual que lo reconoció Laplace Igual que lo reconoció Laland Que le consideraba El más grande sabio De su época En estos momentos Ha aumentado ya La cabeza De nuestros oyentes Están estupendos Lo que sí queremos comentar Carlos Es que claro Boscovid Todo lo intuyó Pero en el terreno De lo empírico ¿Pudo demostrar algo? Sí, claro Gran parte de las cosas Que él Que le intuía O dejaba claras O escritas Correspondían A trabajos realizados En la práctica Ya ha citado Jesús Lo de la óptica Y la astronomía Donde está reconocido Ahí sí Como un verdadero portente Como una persona Que llegó a conclusiones reales En todo lo que está Relacionado con la ingeniería La mecánica por supuesto Dado que era un hombre activo Es decir Que realizaba acciones Sobre el terreno Y que llegaba a conclusiones necesarias Como es típico De todo técnico No de científico Sin embargo Sin embargo Sí Bueno, sí quería comentar Previamente Aunque es desconocido Como tú has dicho Como ha dicho muy bien Jesús Cuál era su idea De los primeros paranormales Anómalos Sí que es verdad Que la editorial Besterman Publicó hace unos años La correspondencia Entre Voltaire y él Y ahí sí Se llegaba a dos conclusiones De dos aspectos Que están muy relacionados Con los temas Que tratamos directamente En la zona cero El primero Era su estudio Sobre los accidentes De la naturaleza Donde aventura Incluso lo que hoy Denormimos serendipias Las famosas serendipias O las situaciones anómalas Él estaba casi convencido De que en realidad Había excepciones A las leyes naturales Que estaban provocadas Por unas extrañas situaciones De campos de fuerza O de alteraciones Que formaban parte De la naturaleza De las cosas En todo el universo Eso se parece bastante A lo que los científicos actuales Conocen como Penetraciones estadísticas En las barreras de potencial Pero están directamente Relacionadas Con las casualidades O los accidentes imposibles Es decir ¿Por qué de repente En una cosa Que aparentemente es lógica La naturaleza Genera una excepción? Bueno, eso no parece obedecer En el caso, por ejemplo De los fenómenos geológicos A ninguna ley natural Bueno, pues Ahí ya había hecho Un avance Bueno, un avance Que todavía No ha podido ser explicado Ni superado Y también, por ejemplo En relación Con lo que ha dicho Jesús En referentes A las explicaciones De fuerzas Que para entonces En aquel entonces Se eran completamente desconocidas Como sería el caso De la reactividad Hay que tener en cuenta Que no anuncia La reactividad como tal Pero si Llega a la conclusión Es decir Se parecía mucho A los pensadores griegos Clásicos Por ejemplo A Demócrito Que llega a la conclusión De que la materia Está formada por átomos Porque sí Que parece muy sencillo decirlo Pero no se lo ocurre a nadie Entonces bueno Pues es un caso parecido De que él Por pura deducción lógica Y conocimiento masivo Llega a conclusiones Que se parecen muchísimo 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 A lo que hoy Está en la ciencia Más avanzada Sobre todo Porque Bosco Becher Era un partidario De la discontinuidad Que es algo muy novedoso Que realmente Comienza dentro de la física Con la física cuántica A partir de Schrodinger En los años 20 Y que poquito a poquito Poquito a poquito Ha ido Bueno luego llegó La matemática del caos Etcétera Y poco a poco Ha ido imponiéndose Dentro de las visiones punteras De la ciencia actual Pero que era algo Completamente opuesto A lo que se llama En el siglo XVIII Puramente racional Y puramente mecanicista Eso me recuerda Ayer hubo una doctora En física En los Estados Unidos Que afirma Que hay más dimensiones De las tres que ya existen Las tres que se conocen A buenas horas Lo está diciendo Porque Einstein ya dijo Que estábamos en la cuarta dimensión Además de enviarle Un telegrama Con nuestras felicitaciones Pues bueno También apoyamos Una iniciativa Que ha tenido la doctora Y es crear una máquina Que se llama O ella le llama Gravitón El nombre es bonito Sí, sí Y con eso está dispuesta A crear una dimensión Que ella llama Extradimensión En laboratorio Y luego ya se encontrará En la naturaleza Pues en fin Está un poco desfasada Porque ya incluso Se ha hablado De once dimensiones Tres serían las espaciales Una es la temporal Y las otras estarían Plegadas a sí mismas Serían las supercuerdas O sea, ni esta mujer Entonces está un poco al día En la historia Y lo de los gravitones En otro sentido Ya existen Que es lo que ahora Se llaman los aceleradores De partículas Pero fijad Cómo está el asunto Quería comentar Una cosilla Estamos en el siglo XXI Boscovi lo hubiera dado De tortas Esta mujer No, ni lo hubiera escuchado Ella lo intuyó En el siglo XVIII Ande, quite, quite Le voy a decir solo Que también La mala suerte de Boscović Que también Al poco que cumple su centenario Justo cuando el gobierno Yugoslavo había Dado fondos Para empezar a publicar su obra Se desmorona Yugoslavia Después la guerra La guerra de la humanidad Entera a Serbia Y lo ha pasado de todo La verdad es que Qué desgracia Pensáis vosotros Que hace falta ahora mismo Un Boscović en la humanidad O ya tenemos alguno Por ahí circulando Va a salir Yo estoy convencido Con un conocimiento tan universal Yo lo veo improbable Sencillamente Porque ahora Es imposible Es amplio Que es imposible Es imposible Que alguien Pueda aglutinar todo esto Me refiero a un revolucionario Completo de las ideas Claro Pero gente revolucionaria Sí Lo que pasa es que Ahora que hay una especie Pues de fatum Terrible Para aquellas personas Que se adelantan a su tiempo Y es lo que le ha pasado A muchísimos científicos ¿No? Y de hecho Pues periódicamente En la zona cero Iremos hablando de otros Pues para ver esta aportación Que ha sido olvidada Yo creo que aquel Que se adelanta Excesivamente a su tiempo Es silenciado Y es silenciado Por distintos medios Ahora es más difícil Porque evidentemente Estamos en la globalización Para bien y para mal En esta aldea global Y por lo tanto La información Llega muy rápidamente En todos los sentidos Para bien y para mal Porque también la desinformación Va camuflada En esta supuesta información Pero Que alguien revolucione Las ciencias Como él intentó revolucionar Y que no lo consiguió Porque ahí está La prueba Es que cualquier oyente Se vaya en su ciclopedia La más cercana que tenga Vaya a la B Busque Boscovit Y lo más seguro Es que no lo encuentre Sí, pero es que es verdad Que muchas veces La ciencia llega A desesperarnos ¿Verdad? Cuando hacen el experimento Con el ratoncito Y dicen No, es que esto es Para la lucha Contra tal cosa Y esto hasta dentro De diez años No habrá un resultado Y al cabo de los diez años Te vuelvan a sacar El experimento Con el ratoncito Y dicen No, es que hasta dentro De otros diez años No sabemos Si esto funciona Llega a desesperar un poco Nos falta un poco De lucidez No es tanto como eso Yo creo que Bueno, por de pronto Claro, la extensión De los conocimientos punteros Es mucho más amplia Que lo que viene Sin dicho Pero hay una La minoría Que si es una minoría Es una minoría Mucho más grande Con lo cual También pese a la Sociedad de la información La saturación Es mucho mayor Y entonces Es mucho más difícil Filtrar una idea inteligente Lo digo sinceramente Hay otro problema añadido Y es que Entre tanta investigación El mundo actual De la primacía Obviamente Los resultados prácticos Porque la investigación Es muy cara Entonces como cuesta dinero Hay que financiarla De alguna manera Eso parece un desastre Pero eso evita Ha evitado Desgraciadamente Que gente como Tisorkovsky Pudiera surgir ahora Es decir Ahora nadie se podría Por ejemplo A diseñar Cuáles serían Las condiciones básicas De un viaje a Saturno Por poner un ejemplo Que era algo Que hizo Tisorkovsky Cuando en 1903 Antes del Potenkin Y de la operadora mundial Se dedicó a calcular Cómo sería un viaje a la luna Y cómo tenían que ser Los trajes de los astronautas Bueno Eso ahora sería muy difícil Porque ¿Quién va a perder dinero Y tiempo En una investigación De ese tipo? Sería mucho más útil Dirigirlo hacia algo Enfocado A algún problema concreto En el cual Se puede dar una solución En un tiempo razonable Lo cual curiosamente También es bueno para la ciencia Porque permite por otro lado Dar respuestas constantes A desafíos que tenemos Todo el día Pero es que Hay veces que parece Que la saturación informativa Porque hay saturación informativa Completamente Evita que nos informemos ¿No? Sí, pero a cambio Se informa a todo el mundo Que quieren Tanto que en el siglo XVIII En la época de Boscovich Nadie podía conocer a Boscovich Aunque quisiera Sí, pero es una información A lo mejor Que es demasiado dispersa No sé Sí, es verdad Puede ser No, además es curioso Porque fíjate Que se podría hacer Una buena teoría De la información Y cómo ha sido transmitida A lo largo del tiempo Estoy recordando Por ejemplo A la Adad Media La Adad Media Que eran los detentadores De la información Del conocimiento Eran los monjes Eran los frailes Los que estaban Recluidos en los conventos Que son los que tienen La capacidad De aprender a leer Y a escribir Pero Precisamente Por esa estructura Religiosa Imperante Y supersticiosa Que reinaba En la Adad Media Sus escritos Se divulgaban muy poco Tenían que hacer Copias manuales Los amanuenses famosos Hacían muy pocas copias De los tratados científicos O filosóficos del momento Y sólo Se transmitían A los tres o cuatro eruditos Del momento No llegaba nunca Al pueblo llano Porque esa era La gran paradoja Los únicos que podían Avanzar en las ciencias Eran los sacerdotes Eran los curas Eran los monjes En general Pero por otra parte Tenían la limitación De la religión Esa exclusividad Es muy peligrosa Y era muy peligrosa Porque de hecho Ahí tienes el caso De Jordano Bruno Y gente que Se enfrentó un poco Al poder establecido Y le costó caro Por cierto Boscovid Fue uno de los que rehabilitó O intentó rehabilitar A Galileo Por ejemplo Porque fue una de las labores Que hizo importantes Igual que a Copérnico Es decir Tenía una mente Tan abierta Este hombre Este hombre Que Bueno Lo que hizo Es poner en marcha Cuando él fue asesor científico Del Papa Benedicto XIV Puso en marcha La rehabilitación de Galileo Que fíjate por donde Ha culminado dos siglos después Hasta en eso Se adelantó Y él también fue Uno de los que intentó Que Copérnico El sistema copérnicano Que él defendía En una época además Donde defenderlo Era sumamente peligroso Pero bueno Tenía influencias Boscovid Tenía influencias Con el papado Y consiguió también Con el Papa Benedicto XIV Que se retiraran Los libros de Copérnico Se retiraran del índice Es decir Del índice de libros prohibidos O sea Hasta ahí También llegó Boscovid Iba a decir que es curioso Porque Boscovid Tuve una vida Entre lo que es Este tipo de genio Realmente feliz Porque aparte De lo que he dicho antes De que trabajaba para el papado Y le iban bien las cosas Te quedó una buena pensión Carlos Sí, sí De hecho dedicó los últimos años De su vida A financiarse él mismo A la impresión de sus propias obras Fue su autoeditor Es decir Él dedicó dos años A hacerse sus libritos De cada uno mamotretos De 500.000 páginas en latín Y bueno Los fue imprimiendo con calma Tardó dos años Pero bueno Dejó las obras completas Para Boscovid Yo, ¿no? Terminadas Y la verdad es que eso Se lo pudo financiar Gracias a que bueno Tenía una renta razonable Y vivía francamente bien en Milán No fue un millonario Como podía haber sido en la época Porque podía haber alcanzado Los honores más grandes del mundo Si hubiera hecho caso Por ejemplo A la Academia de Ciencias de Francia Y Luis XVI Le hubiera nombrado Bueno Ciudadano francés La verdad es que Pudo haber hecho lo que quiso Pero nunca lo hizo Se le acusó Por ejemplo Laplace Que es uno de los grandes geómetras Del siglo XVIII Gran matemático Y además hombre Que luego se vinculó Personalmente a la revolución francesa La acusó muchas veces De una especie de falta de humanismo En el sentido de Ser demasiado despegado De las cosas terrenales Y era su rollo Parecía que no le importaba Lo que había alrededor Puede ser cierto Puede ser cierto Y eso le garanjeó Alguna enemistad Pero sin embargo Le permitió ser absolutamente libre En el sentido de que Bueno Él se pudo permitir siempre el lujo Dedicarse a sus investigaciones Con cierta facilidad Y a diferencia De lo que le pasó Por ejemplo A Tesla Nunca sufrió un deterioro Grave de su situación personal Hasta el extremo De acabar totalmente Ni echalao Ni tirado en un parque Cuando era una de las personas Que más patentes había generado En el mundo Bueno Pues este es un caso En el que sin embargo El castigo De la posteridad Ha sido el desconocimiento El desconocimiento Igual que no tenía enemigos No tenía aliados Aquí le hemos rendido homenaje Y hemos intentado revitalizar Su figura Robert Boscovich Hace ya 215 años Que nos dejó Pero eso sí A Jesús Callejo Y a Carlos Canales No se les han escapado Sus conocimientos Así que lo han contado Esta noche En este monográfico Zona 0 especial Dedicado a la figura De Robert Boscovich Muy bien Pues Roger Muchas gracias Carlos Canales A tus investigaciones A eso voy Gracias Jesús Callejo Difumínate Sí Me voy a difuminar Las obras de Boscovich Que es la mejor forma De desaparecer Desde luego Detrás de ellos No te ven Te topan los libros Hasta el próximo domingo Hasta luego ¡Gracias!